Un saludo muy especial a los maestros, maestras y directivos. Estamos en este mes de mayo, no solamente celebrando, reconociendo, sino todos sumando esfuerzos para darle este papel, este apoyo que merecen los maestros del país en una labor titánica que además en el marco de esta pandemia ha tenido innovación, creatividad y entrega. Y también sabemos en estos momentos del país, donde obviamente hemos expresado desde el señor presidente y todo el equipo de trabajo, como escuchar a los jóvenes, a las familias, seguir teniendo el tema educativo en agenda de primero y todo lo que podamos sumar, cocrear para darle a esta generación esperanza. Yo creo que es el compromiso genuino de todos. Y en este marco, cómo no dejar de reconocer a nuestros maestros. Y justamente hoy, 14 de mayo, queremos contarles a todos que hacemos la apertura oficial de la convocatoria de formación inicial, continuada y posgradual. Son más de 22 mil millones. Y si sumamos los maestros que han participado en los procesos de formación durante estos 33 meses, ya son más de 107 mil maestros. Particularmente, esta convocatoria, nuevamente se los comparto, 22 mil millones, toda la información en la página web del ministerio. ¿Y a qué va orientada formación inicial? Aquellos maestros normalistas que están en ejercicio, que van a contribuir todos estos procesos a su formalización, a su formación y a su desarrollo integral profesional, donde estamos cubriendo el 100% del proceso. También la formación continuada. Y tengo aquí las notas para recordar estos énfasis que no podemos olvidar. Actualización pedagógica, liderazgo, sistematización, sin olvidar los procesos en formación socioemocional que venimos haciendo en el marco del PTA y de los distintos proyectos que tenemos de calidad. Y finalizo con una tercera línea muy importante también, la línea posgradual. En este momento del país, en este anhelo de cuidarnos, cuidar la comunidad educativa, pero retornar en alternancia, estos procesos de formación son vitales. Sabemos que tenemos, como dice el nombre del proyecto, Contacto Maestro. Conectar las emociones, el conocimiento, la razón. Todos a entender este modelo híbrido, a entender cómo sumarnos a la realidad de los niños, niñas y jóvenes y cómo retomar estos espacios de presencialidad, de enseñanza-aprendizaje y ser los más innovadores, porque esta generación, este momento de volver la esperanza, esta generación requiere del trabajo de todos. Un reconocimiento muy especial, en un sentido, a los maestros y maestras de todo el país.